hola chicos un nuevo vídeo hoy estamos aquí que vamos a hacer tres cositas vale dos zumos uno de naranja otro de manzana y vamos a hacer mayonesa casera solo con un huevo partimos el huevo vale y lo echamos aquí y luego pues para la orgánica luego lo que hay que hacer es echar un poquito de aceite de girasol o de oliva como queráis pero el de girasol es un poquito más suave lo echamos por aquí vale y entonces ahora una pizca de sal bien me saco un poco las manos y ahora comprobando que esto funcione vaya a ser que me pete pero bueno si pues estamos aquí lo atimos y se lleva eso la mayonesa hay que estar un buen rato así que cortamos y cuando ya lo tengamos seguimos chicos mirad ya está después de aquí dos minutos más pues esto así ha quedado nuestra mayonesa y pues vamos a probarla a ver qué tal ha quedado está buena está muy buena chicos pues hacerla en casa vale así que bueno y ahora pues vamos a ir a lo siguiente que va a ser esto que va a ser esto pues vamos a hacer aquí un zumo de naranjas o de mandarinas depende es que son muy grandes o sea hay que exprimirlas bien pues así con todas vale chicos pues ahora sacamos esto de aquí con mucho cuidado pues ahora pues lo echamos y lo colamos se sale un poco pero bueno y ahora pues entonces con una cucharada que voy a coger por aquí vamos a moverla hasta que caiga todo pues en teoría esto es lo que sobra lo vamos a dejar por aquí y a ver qué tal está buenísimo y ahora vamos por aquí y vamos a hacer este zumo con la licuadora pero este va a ser zumo de manzana vale así que vamos a coger el vaso por aquí lo ponemos lo ponemos aquí metemos y metemos y y y y y y y Y ya está. Habéis visto que rápido chicos, pues a ver que tal está. Está bueno. Perfecto y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, dadle like, suscribiros, ¿vale? Y espero que os haya gustado. Y bueno, poned en los comentarios hashtag quédate en casa, ¿vale? Y bueno, chao, hasta el próximo vídeo.